qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de pc vita que ya iba tocando ya saben cada vez que hay algo nuevo que yo crea importante pues os estaré traiendo un vídeo en esta ocasión hablamos de un nuevo plugin para hacer overclocking a nuestra pc vita cosa que yo te voy a enseñar a habilitarlo a instalarlo porque acaba de salir esta herramienta y seguramente dentro de unas horas pues la añadirán a la gran conocida aplicación auto plugin para poder hacerlo de forma automática como os digo como acaba de salir este plugin pues lo vamos a tener que instalar de forma manual así que no te pierdas ningún paso que te voy a enseñar y luego si el rendimiento y funcionamiento es al adecuado o no es adecuado simplemente pues puedes contactarte aquí con la persona que lo ha que lo ha liberado con la publicado pues para comentarle yo simplemente te enseño a instalarlo y luego tú toma tu decisión o tu opinión de si te merece la pena o no vale empezamos por aquí publicado por el extra y vale el lanzamiento pc vita shell versión 1.0 un complemento para overclocking uno más hice esta herramienta principalmente para mí nos dice el chico pero he decidido hacer una versión adecuada básicamente no estaba contento con el menú parpadeante del holicón los problemas de adrenalin etcétera por lo más importante como dice pero lo más importante con cómo te obliga a usar los la frecuencia ajuste preestablecido con batería máxima o rendimiento máximo con esto puedes cambiar cada frecuencia por separado guardar perfiles para juego y también he agregado el medidor del uso del cpu vale de la memoria 360 y 365 son compatibles yo tengo 360 creo que está 360 o 365 ahora mismo no recuerdo para los que pregunte esto sirve para versiones superiores pues si no lo pone aquí el chico es que no funciona simplemente basta con que lo pruebe chaval no hay ningún problema captura de pantalla aquí vamos a ver unas pequeñas capturas de pantalla que son estas de aquí creo vamos a verlo si es la misma página vale aquí vemos cómo se vería el menú que ahora vamos a ver en persona vale y poco más vale aquí ya la gente comentando y tenemos la página de youtube de la descarga que sería esta de aquí como vemos se ha lanzado hace seis horas no lo tenemos de forma automática así que lo vamos a hacer manual empezamos descargando como no el archivo skprx que es el plugin y que hacemos nosotros pues con la pc vita por pantalla le vamos a pasar el plugin donde queramos para que podamos un momentito la voy a conectar para que podamos nosotros pues instalarlo manual como se hacía antiguamente dame un segundito que con esto la vista pues ya tenemos la pc vita por aquí y lo que vamos a hacer pues conectarnos mediante vita shell por cierto yo me descargado ahora mismito el borderland 2 porque no está haciendo las pruebas de la imagen que hemos visto es mediante este juego que por lo que se ve pues no es un juego que vaya muy muy fino vale entonces simplemente me lo descargado pues para para hacer las pruebas y os voy a hacer una pequeña prueba ya os digo simplemente yo no os quiero decir ni que sea bueno ni que sea malo ni que vaya mejor ni que vaya peor simplemente te lo enseño te lo muestro te enseño instalarlo luego tú haces lo que crea más conveniente pues vamos a iniciar vita shell como estoy usando el plugin de vídeo que por eso estamos viendo la pc vita por pantalla pues no me puedo conectar por usb así que lo que voy a hacer es conectarme por ftp ahí está está me conecto a mi file sila en mi programa para usar ftp y simplemente voy a pasar el plugin que ya lo tengo porque lo he probado antes pero lo voy a pasar todo de cero vale lo he puesto lo instalado lo he desinstalado para traeros el vídeo completo pues nos conectamos a mi ps vita que está de aquí vale vamos a x 0 y dentro de x 0 pues ponemos el plugin vale ahí directamente dentro de x 0 pues lo buscamos que está por aquí vale psv shell lo buscamos que esté de aquí simplemente lo arrastramos hasta aquí hasta vr 0 cuidado que no esté dentro de ninguna carpeta vale que se quede por aquí abajito a ver si me deja ahí vale para que no se nos mezcle que no se nos meta dentro de ninguna carpeta pues una vez que tenemos el plugin ya pasado pues cerramos files y la volvemos a nuestra pc vita y lo que hacemos es moverlo ya creo que todo el mundo tiene los plugins en un egresero que es la opción más adecuada entonces lo vamos a mover allí vale nos vamos a x 0 buscamos el plugin psv shell le damos a triángulo le damos a le voy a dar a copiar no le voy a dar a mover le voy a dar a copiar vale lo copiamos le damos atrás vamos a r 0 está ahí y dentro de type o en cualquier lado triángulo pegar vale por aquí debajo mía pone pegar ya lo tenemos ahí el plugin ahora lo que tenemos que hacer es configurar el config manualmente para que nos vea el plugin entramos en el config nos ponemos encima de kernel le damos a triángulo le damos a insertar línea vacía nos ponemos encima de la línea que acabamos de crear que es la 0 0 0 5 como vemos allí un poquito gris pues le damos a la x y vamos a escribir lo siguiente vale ustedes no ven el teclado pero yo voy a decir lo que se escribe vale las letras y la una vez vale en minúscula ur 0 vale ya está por defecto ahí de haberlo escrito antes tenemos que poner lo que vemos ahí vale ur 0 2 puntos tai barra lateral todo en minúscula y ahora lo que vamos a poner es el nombre del plugin lo voy a poner por aquí que vea yo bien el nombre del plugin ahí está tal como está vale en mayúscula ps ahí lo tenemos psv shell porque yo la he puesto anteriormente tal como está psv shell vale punto sk prx punto sk en minúscula la s vale skp rx vale ahí lo tenemos una vez que tenemos la línea con el nombre puesto ur 0 2 punto tai barra psv shell punto sk prx le damos a la flechita negra le damos abajo y se nos acaba de crear la nueva línea le damos atrás con el círculo nos pregunta si queremos guardar le tenemos que decir que sí y ahora lo que tenemos que hacer obligatoriamente es reiniciar la consola vale porque si no la iniciamos no nos va a funcionar el plugin apagamos encendemos y ahora volvemos pues ya se está reiniciando nuestra psv y ahora simplemente lo que vamos a hacer es entrar en el juego en este juego que supuestamente es el que va mal yo lo he probado vale y lo que sí es verdad que en el vídeo de inicio cosa que me he querido saltar a post no sé si me da tiempo guardar la partida no sé si se ha hecho el auto guardado ahí sí se nota que yo le he subido a 555 creo que era ahora vamos a ver oa 500 y la verdad es que se nota incluso le he bajado mucho elevado un montón de frame aposta vale bueno para habilitar el plugin que tenemos que hacer pues como nos decía en la página anteriormente tenemos que pulsar una vez el select y con la flecha arriba o abajo vamos a cambiar vale entre solamente los frames por pantalla que lo estamos viendo por aquel lado de la pantalla estáis viendo y un 30 vale de color verde le damos otra vez al botón select y le damos arriba y nos cambia nuevamente tenemos una pequeña información de la velocidad de la cpu los frames etcétera y si le damos otra vez al select y arriba pues vemos en pantalla digamos un menú no en pantalla completa pero sin más con más información vale la cpu temperatura etcétera pues aquí nosotros vale lo que tenemos que hacer es la cpu puedes cambiarla perdón le damos a la equi para poder modificarlo y nos movemos a la izquierda y derecha vale lo podemos poner en 500 le damos a la equi nuevamente para que salga de ahí nos bajamos en mi caso a ese 4 lo pongo todo a tope vale lo que poner todo lo máximo que me permite vale le damos a 6 profile vale y simplemente para salir de aquí pues nuevamente select y le damos hacia abajo y se van desapareciendo vale entonces le vamos a dar botón select para que empiece la partida al estar perdón y ya os digo vale dice que debe actualizar no actualizamos nada el juego funciona a la perfección y nada vamos a esperar que cargue porque al parecer no me ha no me ha hecho los guardo los guardos no me ha guardado los cambios no me ha guardado los cambios nada así que bueno vamos a ver si él puede mostrar un poquito del vídeo de la intro pero como está youtube últimamente cualquier vídeo que suba con contenido de gameplay y demás viene dando problemas con derecho de autor así que nada vamos a esperar un poquito ya vale bueno como vemos no me ha no me ha guardado nada simplemente pues si queremos mantener siempre los frames en aquella punta de la pantalla pues le damos al select lo podemos dejar pulsado no hace falta que lo soltamos soltemos cada vez vale dándole hacia arriba y eso va hacia abajo pues vamos moviéndolo entre los tres menú vale voy a dejar por ejemplo este de aquí vale y le voy a dar pues a partida nueva porque no tengo no tengo vale no me ha guardado nada entonces aquí si podemos ver el vídeo vale aquí si se puede ver lo voy a poner lo voy a quitar volumen por si acaso y por ejemplo vemos los frames estamos oscilando entre los 29 y 34 ha llegado a un punto hasta 34 frames pero si yo vale le bajo los frames le bajo el cpu perdón vale vamos a ver ya notáis vale ya notan ustedes los frames ha bajado a 7 8 9 no sé por defecto este juego de verdad que no lo he jugado a cuánto tiene por defecto los frames vale la cpu la velocidad y me imagino que por defecto está en 333 pero fijaros dándole para el lado a 444 fija lo podemos bajarlo incluso más 222 vemos que va súper lento el audio si va acuerdo con él con el vídeo pero va súper lento fija lo vamos a subir a 500 es el máximo que nos da 500 y fija lo que va bastante bien vale lo vamos a bajar a 33 33 y fija lo va va pegando unos tirones sólo que os decía que donde más se nota de aquí porque luego una vez que está jugando y no hay mucho movimiento en el entorno como al principio del vídeo que sale en un páramo helado y no está más que la ayuda del robot pues ahí no hay apenas movimiento externo con lo cual no vas a notar nada vale pero voy a subir a 500 y fija lo hay bastante chavales hay bastante diferencia pues ya estamos en el vídeo de inicio y pues lo mismo de los mismos chavales no le hace justicia la calidad de pantalla que estamos viendo ahora mismo no le hace justicia en nada a la calidad de la propia pantalla de la pc vita que yo tengo una pc vita fat 1000 y la verdad la pantalla es una delicia total vale así que si alguien pregunta llenando cual me aconseja cualquiera de las dólares lingo la faz pero para mí para gustó la faz siempre mejor vale pero vamos a hacer aquí lo mismo vamos a bajarle los ejercicios vale vamos a darle al select vamos a llegar hasta esta pantalla y vamos a bajarle aquí a 333 de 333 estamos yo de momento no noto mucho vale voy a darle a 500 desde luego esta parte del vídeo no 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 es que no me gusta como se vea en la pantalla porque es que en la pc vita se ve mucho mejor se vale vamos a ponerlo a 333 valenciaron 222 ya bailó muñecos súper lento 333 424 en este caso 444 y 500 pues prácticamente es lo mismo chavales así que nada voy a quitar esto de aquí ya vale vamos a ver un poquito ahí está voy a quitar esto de aquí como os digo para no tener problemas con los con los vídeos ni con nada de eso pues simplemente yo te dejo que tú lo pruebe te enseñado de dónde viene la fuente oficial te enseñaba a instalarlo y lo que tienes que hacer ahora pues simplemente es probarlo vale tú ya me dice si te sirve o no te sirve así que nada chavales no vemos el siguiente vídeo como siempre saca tus propias conclusiones adiós